¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá y participo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día nuevamente. Estamos con ustedes en Papás Participando. Y uno de los temas que también preocupa muchísimo a los papás y que a veces no sabemos cómo abordarlo en esta etapa de la vida de nuestros hijos es el tema de la comunicación. Sabemos comunicarnos con nuestros hijos. Nuestros hijos se comunican con nosotros. Nos comunicamos como papás entre nosotros para atender los problemas y las situaciones que estamos viviendo en familia. De este tema y todas las implicaciones que ello significa, vamos a platicar hoy con nuestra invitada, que es la maestra Lourdes García Mata. Lourdes, gracias por estar con nosotros. Eres maestra, tienes más de 30 años de trayectoria en grupo. Ajá, sí. Y entiendo que coordinas una maestría, ¿no? ¿No es así? Ajá, coordino una maestría en ciencias para la familia. Soy orientadora a la familia también y pues me encanta este tema de la familia y por eso con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Gracias que nos acompañes y que bueno, también ha sido invitada y conferencista también con la Unión Nacional de Padres de Familia, con la cual hoy tenemos este espacio. Bueno, vamos a empezar con ese tema, Lourdes, en el sentido de cuál es la situación que se está viviendo en el tema de la comunicación hoy en el siglo XXI, sobre todo con los jóvenes adolescentes. ¿Hay comunicación? ¿Nos estamos comunicando? Porque hay muchos dispositivos, hoy tenemos los dispositivos móviles que todos traemos, pero la pregunta es realmente ¿nos estamos comunicando o nos estamos distanciando entre papás e hijos, hijos y papás, alumnos, maestros, maestros, alumnos, papás, maestros? ¿Qué sucede en toda esa dinámica? Bien, pues exactamente en esta época de la tecnología, en esta época en donde aparentemente las comunicaciones están a la orden del día, nos damos cuenta de que la comunicación física está perdida, está perdida porque nos enfocamos muchísimo más a enviar un mensaje, a mandar un correo, ni siquiera la llamada por teléfono en donde puedan escuchar mi voz y yo puedo regresar hasta el principio en donde digo que la comunicación etimológicamente es compartir algo y poner algo en común. Sí hay comunicación verbal y comunicación no verbal, pero no, ahora ya le podría agregar una comunicación tecnológica o abstracta o como… O virtual. O virtual, ajá, ya esa parte de la comunicación verbal y no verbal, ya le podemos agregar esa parte de comunicación virtual, en donde ya no precisamente está la persona con la persona, hay letras, hay imágenes de por medio y lo que yo quiero decir desde el fondo de mi corazón, a lo mejor ya no se escucha como debe ser. ¿Cuánto nos han señalado los maestros a lo largo de nuestra formación? Que sepamos escribir correctamente para comunicarnos y también saber expresarnos, porque era el momento de pararnos frente al grupo y poder expresarnos si era un tema que se calificaba fuertemente una parte en primaria y más en la secundaria y en los niveles siguientes. Sí, recuerdo las clases de oratoria en donde te temblaban los pies al pararte frente a los demás y comunicarles algo, ahora pues no lo he visto. Hoy los chicos tienen más temor de acercarse a platicar con sus maestros o con sus papás. ¿Cómo se encuentra el panorama? ¿Qué nos puedes decir tú ahorita como orientadora? Yo no te podría decir que hay un temor, simplemente que se van poniendo como de moda algunos medios para poder expresar lo que yo quiero. Yo creo que el temor no existe ya mucho, que tengan miedo de comunicar. Es más, creo que aquí de fondo nos hemos conformado los papás y los maestros en que ellos la vayan pasando. Yo siento mucho descuido de parte de, tanto de autoridades como de autoridades, hablo maestros, padres, la autoridad misma, no emite esa comunicación de la que originalmente debe de ser el fuerte, en donde se pone algo en común, en donde se comparte algo. Los maestros como que aprovechan mucho las tecnologías al decirles a los chicos, bueno pues mira, ahí está mi correo electrónico, aquí está mi WhatsApp, te puedes comunicar conmigo, tienes dudas y podemos encontrar a los maestros de esa manera, me parece que es algo bueno, pero no se estará a lo mejor generando algún daño para que también en el caso de los papás, porque si el chico dice, bueno pues mi maestro me está diciendo que me comunique por WhatsApp o que le mande un correo, pues podría hacer lo mismo con mi papá o con mi mamá. Y lo hacen. Y lo hacen. Y entonces como que nos distanciamos demasiado y la necesidad de podernos acercarnos a comunicarnos papás con los hijos, sobre todo en esta etapa, Lulú, donde los chicos que ya no están en la primaria, donde había quizás un poco más de comunicación papás e hijos y con los maestros un poco, ahora como que soy yo, es mi espacio, me empiezo a distanciar y ese distanciamiento nos está llevando a encontrar otros canales de comunicación. Sí, mira te digo, aparentemente la tecnología nos acerca, yo te puedo decir aparentemente, y sí mandas mensaje, la tarea se manda por correo, y estamos pues entre comillas al pendiente, pero yo sí te puedo decir que esa parte del calor que se siente al decirte quiero a alguien, el darle un abrazo, el comunicar cómo me siento, está un poco alejado. Vamos analizando un poco con el tiempo que nos queda en el espacio de papás participando, vamos analizando escuela o familia, cómo está ahí la situación, tú como orientadora familiar, tú que estás coordinando ya temas de maestría, tanto para maestros, inclusive padres de familia, entiendo que también se acercan a estos estudios, ¿qué está pasando ahí? ¿cómo podríamos irlo viendo? ¿el problema está empezando en el hogar o el problema está empezando en la escuela o es simultáneo porque los chicos están viviendo esta nueva dinámica? Indudablemente esta parte de la comunicación, como muchos otros valores y virtudes, son de la familia, o sea, es en la familia en donde formamos, en donde inculcamos ese tipo de valores y en donde nosotros a veces cómodamente nos recargamos en, ya está en la escuela y allá le van a enseñar todo. Los papás tenemos que estar al pendiente todo el tiempo, no podemos dejar en manos de la escuela lo que es nuestra responsabilidad o lo que es responsabilidad de los papás, yo soy mamá también y también este maestra, entonces no podría yo como mamá delegar toda la responsabilidad en la escuela, sí mi deber es haber formado, haber comunicado, haber e insistir, no importa cuántos años tenga, en la comunicación. Estamos en la etapa de la adolescencia, los chicos pasaron de ser niños y van hacia el camino de adultos, pasando por este proceso de donde adolecen de muchas cosas y empiezan a encontrarse. ¿Cómo empezarnos a comunicar en el hogar con ellos y ellos cómo debieran de empezarse a comunicar? Porque traen su lenguaje, traen sus impresiones de la vida y los papás traemos un camino ya transcurrido en nuestra experiencia. Sí, mira, lo más importante aquí en el caso de papás y maestros, necesitamos conocer perfectamente la etapa por la que están pasando, necesitamos saber qué sucede, qué sucede con su cuerpo, qué pasa en su mente, por qué están enojados, porque hasta hay un enojo que ni ellos mismos entienden, entonces como adultos tenemos la obligación, yo sí te puedo decir, de conocer qué es lo que está pasando en su etapa. Esos cambios físico-químicos que se empiezan a presentar en los jóvenes, unos más que otros, hacen esos cambios de su temperamento. ¿Cómo comunicarnos? ¿Qué empezar a hacer? ¿Cómo acercarnos? Porque de repente le pregunto, se enoja, entonces digo, ya no vuelvo a preguntar. Pero nos decían, tú eres la especialista, que no hay que tratarlos como adultos porque no son adultos, pero hay que empezarlos a tratar para que ellos puedan ir comprendiendo. ¿Cuál sería la mecánica, la forma de empezar a acercar al jovencito o a la jovencita y a su vez ellos también cómo pueden acercarse a sus papás? Mira, naturalmente que todo esto viene desde cómo fue la infancia. Si yo en la infancia puse una barrera, o sea, ahorita en secundaria, en adolescencia, no quiero que sea una magia y que ya de repente nos comuniquemos. O sea, eso se va formando, se va formando. Yo sí les puedo garantizar que lo que enseñaron de cero a seis años va a ser para siempre. Si yo de cero a seis años le inculqué que había que comunicar lo que sentía, que decirlo con buenas palabras, de expresar si estaba enojado, si estaba contento, si estaba frustrado, si lo que sentía. Si yo fomenté ese tipo de comunicación de cero a seis años, en la primaria, que es de seis a once más o menos, ellos a lo mejor comunican, a lo mejor no, hay una temporada en la que se vuelven un poco retraídos, pero eso que yo sembré va a resultar cuando ellos estén en la adolescencia. Eso podemos estar seguros. O sea, yo sembré eso. Sí, yo sembré eso y ahora en la adolescencia, cuando me dices, ¿no? Están callados, ya no le pregunto porque ya se enojo. Aquí es en donde viene algo que yo les digo, la pregunta inteligente. Es, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue a la escuela? Bien. Cerrado, ¿no? Y la pregunta inteligente es, ¿por qué? Ay. ¿Por qué me fue bien? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas eso, no? O sea, sí, ¿por qué te fue bien? Entonces, rompes un poco con lo monótono y dejas de cuestionar cosas que a lo mejor no te quiere decir, pero él te va a decir lo que… Y das pauta que la comunicación sigue y no se quede, eso es muy importante. Normalmente, la televisión lo fue en su momento, el espacio en el que la gente se acercaba, pero se dedicaba a ver el programa y como que se iba perdiendo la comunicación, a pesar de que se platicaba acerca del programa o de ello. La radio lo fue en su momento, después la televisión. Hoy, con los dispositivos móviles, que a lo mejor hemos hecho un daño o un favor entregándoselos, entregándoselos, se abstraen, se abstraen más que la propia televisión. Entonces, ¿cómo dar pauta a esa pregunta inteligente? ¿Se la mando por WhatsApp? No, no, no. Sí, sí, tiene que haber. Hay un momento. Yo creo que aquí hay que propiciar y que aquí es en donde entra la familia muy fuerte, en donde se tienen que propiciar momentos, en donde cero celular y nos sentamos. ¿Qué espacios? ¿Qué espacios sugerías tú? Mira, uno común es la comida. La comida. O la cena, ¿no? Porque a veces en la comida no pueden estar todos, pero en la cena sí. Sí, porque el desayuno tampoco es de cabera. En el desayuno corremos. Es complicado, vamos corriendo. Pero en la cena, sí, podríamos esperar un poquito al que llega más tarde y estar, a ver, tanto tiempo, diez minutos si tú quieres, ¿no? O sea, aquí se dejan los celulares y a ver, vamos a ver qué pasa, cómo nos fue y todo esto. Pero no es porque soy tu padre y a mí se me da la gana que hoy vamos a reunirnos. No, tiene que haber un encuentro en donde yo les proponga cuál es mi intención, qué es lo que quiero al hacer las cosas. ¿Podría ser esto un día a la semana? Podría ser. ¿O dos días a la semana o el fin de semana? Hasta los mismos integrantes de la familia lo eligen. Tengo unos conocidos que decían, bueno, como todos serán muy jóvenes, adolescentes, mami, ¿podemos tener la reunión de netas esta noche? ¿Qué es netas? O sea, que yo te voy a decir la verdad y tú me vas a decir la verdad. O sea, la solicitaban, ¿sí? La solicitaban ese tipo de reuniones en donde se propone precisamente el acercamiento. Yo te propongo un corte. Vamos a hacer un corte y regresamos ahorita y seguimos con estas netas para papás e hijos comunicando. Vamos a un corte aquí en papás participando. Tu conocimiento y creatividad pueden mejorar a tu comunidad. Sea un emprendedor como Ana y Mari, Pepe y Toño. ¿Cómo? Participando en el tercer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Además, puedes ganar increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Estamos de regreso. Nos habíamos quedado en el corte hablando acerca de las netas. La importancia de la comunicación y las netas que debe de haber entre padres e hijos. Es una parte muy importante. Y se suma con nosotros en este programa, en este espacio de papás participando, la licenciada Monserrat Lobaco Sánchez, quien es directora de prevención de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADI. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por esta posibilidad de estar aquí con ustedes. Y precisamente como estamos hablando sobre el tema de comunicación entre maestros, padres de familia, maestros y alumnos, padres de familia e hijos, toda esta dinámica que implica la comunicación frente a este problema del cual ustedes también están tratando, que es el tema de las adicciones, con el cual precisamente la Unión de Padres de Familia ha firmado un convenio con el CONADI para trabajar este tema. Y hoy que tenemos a dos especialistas, una que se dedica a la consultoría familiar y la otra parte que es la que usted representa y que se refiere precisamente al tema de las adicciones. ¿Cómo se han ustedes enfrentado este problema de las adicciones que ha sido quizás en una buena parte por falta de comunicación que no se sabe? Y hasta después es cuando vamos detectando que se presenta el problema, licenciada Estelobaco. Bueno, traemos un panorama un poquito preocupante diría yo, que quiero puntualizar si tenemos consumo de drogas y la primera información para los padres de familia cuando hablamos de drogas, hablamos también de tabaco y de alcohol. En niños de quinto y sexto año de primaria ya están consumiendo estas sustancias y otras como la marihuana, inhalables, cocaína, lo cual ya es preocupante. Y en el caso de las secundarias se ha incrementado el consumo de lo que son los inhalables que tradicionalmente los papás, las mamás, ubicaban el famoso resistor 5000, el chemo, como algo que consumían las personas en situación de calle. Ahorita la preocupación que traemos como salud, como gobierno y como educación es que la famosa mona, que es con lo que utilizan los chicos, los inhalables, lo están consumiendo nuestros hijos, hijas de primero, segundo y tercer año de secundaria y particularmente antes quienes se drogaban eran los hombres, ahora lo están haciendo las mujeres casi a la par. Entonces, sí tenemos una situación la cual tenemos que atender de manera conjunta porque nos ha ocurrido que generalmente los papás en la secundaria se alejan, suelen dejar a los hijos y como que ya es problema de los maestros y a los maestros los saturamos con toda la carga educativa, pero aparte con la educación también de los hijos. De eso estábamos hablando antes de corte en lo que se incorporaba con nosotros en Ciudad Loba, con el sentido precisamente de que los papás en esta etapa con los hijos se llegan a distanciar y entonces se empieza a romper o a perder la comunicación de la que estábamos hablando. Ante esta situación, los chicos dicen lo que está sucediendo, o sea, no lo van a contar, no van a manifestar que están consumiendo algún tipo de droga. ¿Qué pasa ahí con los papás? Cuando se dan cuenta, entonces la comunicación es brusca. Sí, yo creo que, como te comentaba, lo que se siembra desde pequeños, eso es lo que va a surgir en este momento. Este tipo de problemas se presentan cuando la comunicación se ha roto, cuando la confianza se ha perdido. Es muy importante mantener, no importa la edad que tengan los niños, jóvenes, hasta adultos, la confianza es un factor muy importante. Siempre es importante recalcar en el niño, en el adolescente, confío en ti, lo que tú me digas, yo confío en ti. Estos datos de Ciudad Loba, que nos estaba usted hablando, ¿cómo se llegan a detectar? Me quiero referir específicamente a los papás, lo platican, lo descubren, ¿qué sucede ahí para que se hayan dado cuenta de esta situación? O los chicos de repente llegan y confiesan, estoy consumiendo drogas. No, generalmente los adolescentes en todo momento comunican, en todo momento. Lo que pasa es que hay que entender qué es lo que nos están comunicando con el bajo rendimiento, con llegar tarde, con no hacer las tareas, con confrontarse, con pasarse todo el tiempo dentro del celular, de la tablet. Ahí nos están comunicando que algo no está sucediendo. ¿Qué es lo más frecuente que llegamos a tener? ¿Qué es en la escuela donde se detecta el consumo? ¿Los maestros se dan cuenta? Generalmente son los maestros cuando los sorprenden utilizando la sustancia dentro de la escuela. ¿Qué ocurre después? Cuando mandan a traer a los papás, quien va por lo regular es la mamá, suelen suceder dos cosas. Una, el negarlo. Mi hijo no puede ser, seguramente lo presionaron. O en el otro es confirmar que eso ya estaba ocurriendo en casa, pero que no se sabía qué es lo que se podía hacer para poderlo actuar. A ningún papá, a ninguna mamá le es grato el saber que el chico esté metido en un consumo de sustancias porque se ha estigmatizado mucho. Se le ve como un vicioso, se le ve como alguien, la oveja negra, como si fuera una cuestión que daña a toda la familia. Y lo que tendríamos que centrar en primera instancia es que es un problema de salud. Dentro de la adolescencia lo que ocurre frecuentemente es que al chico, a la chica, le cuesta trabajo coordinar lo que siente con lo que piensa para poderlo verbalizar. Ahí es a donde traemos una dificultad para expresar. Ese problema de salud se puede convertir en una adicción o ya es una adicción. Esta parte me encanta como lo pregunta. Generalmente la mayor parte comienzan experimentándolo por curiosidad para ver qué se siente porque los presionan en ocasiones o se sienten presionados para quedar bien con los padres. Y gradualmente se va consumiendo más la sustancia dependiendo del tipo de sustancia porque hay algunas que te atrapan rápidamente y se desata el problema de la adicción. Pero generalmente es un proceso paulatino el que se va a tener. Y aquí es muy importante porque en ocasiones los papás, las mamás no saben a quién recurrir y se dejan llevar por lo que la comadre, la vecina le recomienda. Y nos hemos encontrado con casos muy lamentables donde chicos que encontraron inhalando los van y los anersan a lugares que no están reconocidos, donde tienen un maltrato y los chicos van a salir con una cuestión peor de lo que se tiene. ¿Qué hacer ahí como papás? ¿Platicar con ellos? ¿Platicar con los maestros? ¿Cómo cerrar este círculo por ahí? Fíjate que cuando la licenciada Montse hablaba acerca de los encuentran consumiendo y mandamos llamar a los papás, recordé claramente esa parte cuando tienes un chico tremendo, tremendo en la escuela, que donde seas, escuchas a un hombre que, bueno, es realmente muy, muy difícil controlarlo. Entonces dices, voy a llamar a tus papás. Y cuando entran los papás, dices, con razón. Qué pena, qué pena me da eso. Porque muchas veces me dices, ¿qué puedan hacer los papás? Yo te puedo decir, ¿qué pueden hacer los niños con esos papás? Ahí es donde lo que comentábamos hasta antes del corte, que era el poder empezar a platicar, porque se ha perdido muchísimo esa comunicación. Entonces los chicos que están en esa etapa, donde están conociendo, descubriendo, experimentando, se enfrentan ante esa situación, cuando el papá dice, ¿cómo te fue a la escuela? Bien. Y la pregunta inteligente se quedó sin decir. ¿Por qué? Porque no saben. Porque no saben ahí. Y ahí es donde hay que empezar a escudriñar más para saber qué está pasando con el chico. ¿Qué sucede después de esto? Generalmente lo que hacemos es canalizarlos a un centro de atención primaria contra las adicciones, donde se van a encontrar con profesionistas psicólogos, que son los encargados de platicar ya con el alumno, la alumna, para ver cómo es que se ha presentado este consumo y qué es lo que está alrededor de la familia y poderlos orientar. Los tratamos como alguien que está teniendo un problema de salud, lo repito bastante, y que tenemos que buscar cómo fue que se inició para encontrar de qué manera lo podemos apoyar. Aquí, en el primer momento, lo que suele haber es como una cacería de brujas, ¿no? Es tu familia, se recriminan uno a otro los padres, es tu familia, es tu hermano, es porque tú tomas, porque esas son cuestiones que vamos a tratar dentro de la terapia. Es decir, no vamos a remediar nada buscando culpables. Lo que tenemos que ver es la forma de ponernos de acuerdo para que las cosas se normalicen, se estabilicen y podamos sacarlo adelante. Pero hay una cuestión que es muy importante que mencionaba la profesora, ¿no? ¿Cómo le hacemos para decirle a un papá que no es correcto que le permita que su hijo de 14 años tome cerveza en las reuniones familiares y él lo vea como algo muy normal? Porque eso es lo que nos está ocurriendo. Si nosotros hiciéramos una encuesta rápida y le preguntáramos a los papás, oye, ¿cuáles son las drogas que conocen? Nos van a hablar de las ilegales. Y no ubican que el alcohol, que es el principal problema que traemos ahorita entre los jóvenes, lo tienen en la casa. Y que inclusive en las reuniones familiares es bien común que los chicos de secundaria y las chicas se estén tomando. ¿Ahorita? ¿Ah, sí? O fumando, inclusive. Por ejemplo, en la secundaria en tercero, los famosos 15 años. Y las niñas ya te están pidiendo autorización para que las dejes tomar porque las mamás y las demás chicas se lo permiten. Y entonces los papás de repente dicen, pues si todo mundo lo hace, pues yo también lo puedo permitir. Y ojo, porque ahí estaríamos hablando que a los 13 años el cerebro no está desarrollado, es muy inmaduro, por eso son tan irritables, cambian de opinión rápidamente, son impulsivos. El cerebro está desarrollándose y no tiene la posibilidad de tener un buen control de impulsos, por ejemplo, ni tomar decisiones de manera como lo podemos hacer los adultos, ni tener una capacidad de juicio que te permita alejarte del riesgo. Y si a esto le aunudamos que los papás permitan el consumo de tabaco y de alcohol, que van a ir al cerebro y que te van a afectar todas estas funciones, pues traemos a estos chicos que están pidiendo ayuda y metiéndose en problemas muy fuertes. Ahí, aunque nos está consumiendo, perdón la adicción, sino el tiempo, por el tiempo del programa, yo quisiera llegar con ustedes a estas recomendaciones e ideas que tanto como especialista y orientadora nos traes para ver eso y cerrar con la parte que el CONADIC está realizando. ¿Qué recomendaríamos ante esta situación para atenderlo como papás, inclusive como maestros también? Mira, en esta parte yo te diría algo, una frase que se ha escuchado, el que todos lo hagan no quiere decir que está bien, porque ahora todos saliendo de la tercera o secundaria ahora se ocupa el viaje y se van de viaje y toman y fuman y no me pregunto cuánto desorden, porque es que todos lo hacen, todos se van ahora en tercera o secundaria al viaje y quién sabe qué hacen ahí. Entonces, el que yo te podría, una frasecita aparte de todo lo que dijo tan acertadamente, este Monce, te diría que lo que no, porque todos lo hacen no quiere decir que está bien, hay que tener mucho cuidado. Como frase de reflexión, Lourdes, tres ideas, cuatro máximo que pudieras decirnos a los padres de familia de maestros que deberíamos de tomar en cuenta desde el punto de vista de comunicación para atender esta situación. Bueno, número uno, conoce a tus hijos. Conoce a tus hijos, correcto. Trátalos como quieres que sean. ¿Qué quieres que sean? Triunfadores, exitosos, trátalos así. Si les dices eres un bueno para nada, no sirves, no vas a llegar a ningún lado, eso es lo que van a ser. Estás propiciando que se presente esa conducta. Ten mucho cuidado con lo que les dices, trátalo como quieras que sean y yo creo que hay que sacar el tercer ojo, estar alertas, todo el tiempo alertas a esa parte de comunicación no verbal que se está manifestando. O sea, hay veces que se pintan el pelo acá de azul, ¿qué te quiere decir? Que se quieren poner el piercing, el tatuaje, ¿qué te quieren comunicar con eso? O sea, hay que tener ese tercer ojo que tenemos los papás y los maestros para ver más allá y hay que cuidar mucho que estoy haciendo como papá porque de verdad hay veces que como maestro, te digo, los mandas llamar y ya no sabes si atender al niño o al papá. Porque el hecho de que se empiecen a separar los hijos porque van creciendo no significa que yo los suelte completamente, tengo que estar ahí pendiente para saber que suelte, claro, de otra manera. Sí, tener prudencia, ¿no? Claro. Porque hay mamás que le cargan la mochila y lo cargan a él para llegar a la escuela. Licenciada, ¿qué recomendamos a papás y a maestros en este problema que estamos viendo, como usted lo mencionó desde el punto de vista de la comunicación? Aún haría lo que ya dijo Lourdes, es recuerda que tú eres el ejemplo a seguir. No le puedes decir, no tomes, no fumes si tú lo estás haciendo. La otra cuestión es independientemente que esté en la secundaria, es menor de edad, es tu responsabilidad, organizate de tal forma de caerle de sorpresa. Es muy importante que vayas a traerlos, que vayas a dejarlo. Esto aleja la posibilidad de que alguien se acerque y le oferte algún tipo de sustancia. Sí, sí funciona, si nos organizamos. Y el tercer componente que considero que es lo más importante, identifica y trata de estar cerca de las amistades que tiene tu hijo. No le prohíbas, le prohíbes, se pegan mucho más. Dicen que al enemigo hay que tenerlo cerca. Y de repente podemos tener un amiguito, una amiguita que no nos gusta, que no sabemos mucho de la familia. Invítalo a comer en casa. Es más viable que puedas hacer algo teniéndolos ahí cerca. Y el cuarto que considero que es más importante, las drogas están presentes en el internet, en la televisión, en el radio, en todo. Igual que cuando hablamos del desarrollo sexual, hablemos de drogas con los hijos. El hablarlo no va a propiciar que las consuman. Ellos ya saben, ya las conocen. Y va a ser muy importante que tú como papá te informes y te conviertes en un aliado de la escuela. De verdad que necesitamos que los papás regresen a las escuelas, que participen con los papás, con los maestros, perdón, y que cuando el orientador te mande a traer o te manden a traer con la subdirectora, que ya es un problema grave, en lugar de enojarte, hay que agradecer porque están al pendiente de tus hijos. En muchos lugares no les importa lo que está sucediendo a los hijos, como en las tiendas de conveniencia. Les venden alcohol aunque sean menores de edad, porque a esa persona no le importa. El profesor, el director que te manda a traer porque observó que algo no está bien con tu hijo, no es tu enemigo. Está compartiendo contigo la parte de la formación del alumno. Y creo que esto es lo que tenemos que reforzar. Trabajar de manera coordinada la sociedad civil, como son la unión de padres de familia, con los profesores, para algo muy preciado que tenemos, que son los jóvenes. No los veamos como los villanos. De verdad que no los han, están en proceso de formación y tenemos muchas oportunidades con ellos. Claro, son nuestra esperanza. En este tema de comunicación, hablemos de drogas en la familia, es precisamente el tema del título que llevan los encuentros que está realizando la CONADIC y la Unión Nacional de Padres de Familia. Hoy comenzaron, hoy comenzaron en el estado de Guanajuato y se llevarán a cabo varios en varias sedes y terminarán aquí en la Ciudad de México, donde también les haremos llegar la fecha y el lugar para que nos puedan acompañar, porque de esos encuentros, de esos foros, se derivan una serie de talleres para seguir trabajando en este tema y fortalecer el tema de información y de comunicación. Licenciada Monserrat Lobaco Sánchez, directora de prevención de la CONADIC, agradecemos muchísimo su asistencia, su participación aquí con nosotros. Licenciada Lourdes García Mata, orientadora, maestra y además coordinadora de maestría familiar, gracias por acompañarnos a todos y estar aquí con nosotros en Papás Participando. Gracias a usted, gracias por esta posibilidad y los talleres son completamente gratuitos, vamos a estar trabajando juntos, traemos la misma meta. Así es, muchísimas gracias a todos y bueno, les invitamos para que ustedes también sigan y sigan siendo papás participando. Gracias, nos vemos en la próxima emisión. Gracias. 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 ¡Suelas secundarias técnicas por la superación del médico! ¡Médico, médico! ¡Médico, médico!